Más o menos que un mes aproximadamente he estado saliendo con su amiga Y por eso yo hoy me había citado a usted acá, para terminarle Porque ya no quiero estar con usted, usted ni me está aportando nada Shakira, pero Shakira, le estás eliminando el corazón también Le estás borrando ese corazoncito Por aquí es Dime la verdad si por aquí es Yo lo siento Tú lo siento Gracias 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 Gracias, porque por aquí es, por aquí es Por aquí Es que yo tengo que ayudar Sí, porque yo tengo que ayudar Es que yo soy una mentalista Y una energía muy fuerte Me jalaba de allá para allá Y me decía que aquí yo tenía que venir A borrar de tu cabecita algo que te está atormentando A él le está atormentando algo bien fuerte Algo bien fuerte que solamente yo lo puedo ayudar Por eso yo estoy aquí Y no se preocupen que yo no he venido a incomodarlos Ni mucho menos a molestarlos Yo solamente soy la mentalista Rosana Y ya necesito ayudarles un poquito Tampoco les voy a cobrar, no les voy a cobrar ¿Qué te voy a estar cobrando llamar? Bueno ¿Cómo? ¿Por qué? No le gusta ¿No le gusta qué? Es que yo ya borré eso de tu cabeza ¿Cómo así que borrar? Porque yo borro cosas de la cabeza Y si es tan cierto ¿Qué le puedo borrar a él ya? Yo le voy a borrar de su cabeza Que él te fue infiel a ti Ah, sí ¿Cómo? ¿Nunca? Vea, yo le digo una cosa O sea, las conversaciones que yo me le pillé O sea, que él son verdad Muy buenas No, no, no Más, más, más Para que usted me crea más Yo le voy a borrar de su cabeza Que usted tenía conversaciones con otras en su teléfono Ah, o sea que sí Dios mío Usted tiene descarada Venía a negármelo A mí pensando que yo lo vi con mis propios ojos Es más Yo voy a eliminar de su cabeza Que él le miente a usted Que se va a un lado Pero en realidad se va a otro O sea, que el día que usted me dijo Que iba a ir a jugar fútbol Lo sabe que salió Que fue pan de la otra ¿Y entonces yo le voy a creer a eso? Le voy a creer porque Yo nunca me dios por su lugar ¿Sí ven? ¿Sí ven? Nunca ¿Ve? Funciona O sea, nunca hace nada O sea, nunca hace nada O sea, que nunca hace nada El santo, el santo, sí Ajá, ajá Es más, yo le voy a eliminar Le voy a borrar Yo le voy a borrar de su cabecita Que él Le ha sido infiel a usted Muchas veces Escribiéndole a otras En Facebook Ajá En Facebook ¿Sabe qué? Con esto me voy de cuenta Y o sea Y quiero decirle No me duele ni decirle eso O sea, usted todas las veces Que me engañó Al final Pues de igual Yo he estado Más o menos que un mes Aproximadamente He estado saliendo con su amigo Sí Y por eso yo Hoy Le haya citado usted acá Para terminarle Porque ya no quiero estar con usted Pero usted a mí no me está aportando Nada Pero Shakira Le estás eliminando el corazón También le estás borrando Ese corazoncito Qué bonito que tiene por ti Corazón bonito O sea, le parece bonito Que el otro le me está engañando Que dice que se va a ir a jugar fútbol Y se va a hacer de la otra No, no, no Yo le voy a borrar de su cabeza Que él te decía a ti Que se iba a jugar fútbol Pero realmente Se iba a ver como una mona ¿Mona? 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 Ah, qué bueno Si ve como se elimina Si ve como se elimina Ah, ya fue Se elimina, se elimina Se borra su cabeza Se borra todo Se borra Tranquilamente Yo ya voy a llamar a su amigo No hay ningún problema Y que me recoja A su amigo Simón Shakira, pero tranquila Pero tranquilízate O sea, no Pero yo a tu amigo Simón Lo voy a llamar Igual Yo no Yo sabe Yo no quiero seguir con usted ¿Cómo voy a seguir con usted acá? No le voy a creer Es que yo lo oí con mis propios ojos Y que me van a asegurar Que sí me engañó Y más con una mona, claro Sí, me engañó, sí ¿Ves? ¿Ves que funciona? ¿Cómo va a funcionar? Nunca me ha engañado a mí Nunca Él nunca, nunca existe Por si no sabía, corazón Esto funciona, Diosito ¿Cómo funciona? Que yo borro de su cabeza De que le fue en fiel a usted Por eso él no se acuerda Porque ya él Se le borró de la cabeza Pero hay algo Que a mí me tiene intrigada De verdad Tú le estás diciendo la verdad De tu otro amigo Sí, es que es la verdad No, le estoy diciendo mentira Y por mí, pues Se hace con la que le la gana No, no, pero No, no, pero Shakira No, pero tranquila Shakira No, no, no Ya O sea que era verdad Ya se le borró eso también Uy, no A este se le borró todo Shakira, fíjate Shakira ¿Por qué eres así, Shakira? Hombre, vamos a que te reconciles Yo te ayudo a reconciliarte Como pobrecito Vamos a ver ¿Sabes qué? ¿Por mí? ¿Qué es ahí? ¿Puede quedarse ahí parado? Al final capaz ya Mejor así De lejitos Pues que entonces le voy a creer Shakira Sí, le voy a creer Sí, le voy a creer No, no, no se peleen Eso era una bromita De verdad era una bromita Era una bromita Solo era una bromita De verdad De verdad De verdad era una bromita Mira, no, en serio No te peleen De verdad No, mi intención No era que se peleen De verdad No era que se peleen Ay, no ¿Por qué no me he ido? Se fue vallantada No, de verdad Pero de verdad Usted le iba a terminar Sí 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 Listo Listo Digo, usted me engañó ¿Qué quiere que haga? Entonces quiere que vengan Y le diga Ay, no, mi amor Quédémonos juntos No, hasta aquí llegamos Ya, suerte y ya Entonces nunca me engañé Sí, me engañó Y si no quiere Tener más problemas conmigo Aléjese Aléjese Y no vuelvan Ya No quiero que me esté buscando Pero si ve que sí funciona Él se olvidó 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 ¡Suscríbete!